FM 89.1 Radio Universidad Jorge Fuentes, Lucas Tolosa, te saludan. Buen día. ¿Qué tal, José? Jorge, Lucas, ¿cómo andan? Buen día. Buen día. Bien, bueno, ¿la expectativa es superar lo del año pasado? ¿Se puede? El año pasado fue un pico muy especial. Por suerte, la situación general cambió y hoy la gente está en la calle, los comercios están abiertos. Así que yo diría que no pasa tanto por superar esos números, sino por ver cómo se afianza el comercio electrónico en la Argentina. La buena noticia es que cada vez hay más marcas. Este año más de mil marcas nos acompañan en el evento. Muchas de ellas pymes, muchas del interior, con lo cual eso también nos pone contentos. Y bueno, ojalá repercutan en buenas ventas para todas las empresas que mal no les viene. En general, digo, la gente también tiene más ganas de salir, con lo cual por ahí el pantalón que antes compraban vía web, hoy quiere ir a probárselo. Eso está claro que puede ser así. Pero también es como que se hizo la costumbre de empezar a comprar de otra manera y eso juega a favor de ustedes, ¿no? Sí, la verdad es que el año pasado dejó como saldo, digamos, a nivel 12 de comercio electrónico, 1.300.000 nuevos compradores, gente que no sabía ni nada de hacerlo y compró por primera vez. Y aquellos que por ahí compraban esporádicamente, y algunas categorías en particular, empezaron a comprar más categorías, con lo cual la verdad es que el comercio del tren lo perdió mucho. También se desarrolló la oferta, la logística, así que eso fue bueno para todos. Y bueno, en esta edición, que es la décima, lo que nos propusimos es generarle novedades al evento, así que incorporamos un par de funcionalidades interesantes para que la gente, cuando entra a la página, vea algo distinto. ¿Qué es lo que creció más? Porque uno, por ahí hay productos que no hace falta ver. Es decir, un lavarropa yo no necesito ir al lugar para verlo porque es estándar y ya sabemos que la misma marca está en diferentes lugares y demás. ¿Pero qué es lo que más creció en el último tiempo? Mira, en realidad todas esas categorías venían con un desarrollo muy fuerte desde hace tiempo, con lo cual si miramos 2020, lo que más creció fue todo lo que tenía que ver con poder consumir sin salir del hogar. ¿Supermercado, por ejemplo? Perfumería, limpieza, arceos, embarcados, farmacias, todo lo que es, no medicamentos, pero todo lo que es perfumería, higiene, cuidado personal, todo lo que tiene que ver con muebles, decoración, construcción, que también va a ser un buen evento. Y después, la tecnología siempre es un clásico. El año pasado, bueno, un día apoyaba todo lo que tenía que ver con notebooks y equipamiento para el hogar. Ahora lo vimos en estas primeras horas del viento que la gente está buscando mucho aire acondicionado, la bola, el calor, digamos, y celulares, que es un clásico. Celulares siempre están en el podio. Gustavo, ¿qué tienen que tener en cuenta la gente? Aquellos, bueno, hubo un millón trescientos mil personas, dijiste, un número tremendo, que fueron primeros compradores en el 2020, pero algunos más se van a sumar seguramente en este año también. Y aquellos que estén escuchando, por ejemplo, ¿qué, digamos, tips o qué cuestiones tienen que tener bien presentes a la hora de hacer una compra por internet? Bueno, durante el evento les diría a ingresar a través de la página oficial, cibermondai.com.ar, con y, y más allá del evento, por un lado, cuando entra a una página, fijarse bien que la dirección de arriba sea la página que uno quiere entrar, porque a veces uno está buscando y de repente aparece un aviso de otra y termina en otra, pero fijarse que es esa, fijarse que diga, que tenga un candadito que diga HTTPS antes del nombre de la página, o por lo menos que no diga no seguro, eso es lo más importante. Y después una vez que empieza a comprar y llega el momento de cerrar y pagar, abajo a la derecha debería tener un candado gris o verde, eso quiere decir que cumple con los protocolos de manejo de información de la tarjeta de crédito. Así que yo diría que esos son los dos consejos, ¿no? a ingresar arriba, a la izquierda, y a utilizar abajo a la derecha. Perfecto. Perfecto. O sea, estaban mirando que cuando lo googleás te aparece uno que no es, así que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Claro, porque a veces eso no necesariamente quiere decir que ya fraude, pero a veces... No, no, pero... Porque es como que aparece la publicidad de un competidor o de otro y terminás comprando en un lugar distinto al que querés. Exacto, exacto. ¿Cuánto me puedo ahorrar? ¿Tienen un estimativo en cuánto queda beneficiado el usuario con respecto al precio habitual y normal? Mira, nosotros hacemos una fiscalización y en los últimos eventos nos dio entre un 25 y un 27%. Ah, bien. Obviamente hay cosas que están por encima de eso, hay cosas por debajo. Nosotros lo que hacemos hincapié ya desde hace un par de años es no necesariamente vas a encontrar el mejor precio en todo, el mejor precio del año, porque la verdad es que vos en Argentina tenés todo el tema de los bancos, en los días de miércoles y jueves, en el segundo día, en el segundo día, vivimos en oferta, pero sí creo que es un lugar donde durante tres días en un solo lugar tenés todas las ofertas de muchísimas marcas, de muchos rubros y podés comparar y elegir el producto que vos querés. Cuando por ahí a través de una aplicación de un banco, un fin de semana tenés dos marcas, pero no tenés la tercera que tenés comparada. Con lo cual esa es un poco la finalidad, que une en tiempo y espacio todas las ofertas de todas las categorías y todas las marcas. Gustavo, gracias. Bueno, que sea con éxito y seguramente en algunos días charlamos para ver cuál fue el resultado. Por supuesto, con mucho gusto. Gracias por el contacto.